estamos recogiendo unos cuescos a ver sacamos unas carnaditas para ir a joder unos mijes ahorita salen unos mijes unas boconcitas estamos mirando a ver cuáles tienen gusanito ya les voy a explicar cómo hace uno para saber cuándo un cuesco tiene gusanito o cuando ya se ha salido esta es la palma la palma que mira ya es de la palma de la que les hablaba ahí tiene unos racimos van unas pecas de unos racimos que ya regó y tiene otro que está floreando vamos a ver este cuesco bueno este no estoy seguro no le miro el huequito por donde ingredó pero bueno por lo menos acá si notan hay una mancha amarilla diferente al color del cuesco como lo es esto en contexto entonces debe ser de pronto el gusano que va escarbando para salir para afuera vamos a ver es por este lado efectivamente aquí está el gusano para este lado para el lado amarillo mire y mira la mancha ahí está la manchita es que me preguntaban que cómo hacía uno para saber cuándo tenía gusanos el cuesco bueno aquí está una de las esta es una de las señales mire el gusanito donde está un gusanito sumamente bonito y perfecto para carnada a la hora de ir a pescar mire lo mira y para el lado donde le habíamos dicho que estaba aquí en este otro cuesco primo mire podemos ver que hay un pequeño orificio aquí en el tala punto del cuchillo se supone que el coco porque es un poquito el que llega y deja la larva y ésta comienza a romper poco a poco hasta llegar a la almendra y comérsela una vez que ya se ha hecho grande el gusano ella comienza a escarbar de para afuera hasta que sale también entonces vamos a sacarlo de aquí toca allí porque ahí no podemos esa es otra forma de uno saber cuándo tienen gusanos mire ahí están los gusanitos mira tenia dos ya ven mire parece que hay tres y esa es otra manera de uno saber cuándo el cuesco tiene tiene las carnaditas los gusanitos en este caso que tienen unos orificios pequeñitos por donde entraron las larvas y aquí hay otro donde tiene los huecos dos huecos pero ya más grandecitos posiblemente ya los gusanitos se fueron vamos a ver efectivamente mire ya no hay gusanitos aprovechamos la ocasión primo para ir a sacar unas carnaditas y sacar unos pescados porque ustedes saben que el caldito no puede faltar en la casa primo para el desayuno para uno amanecer un avispado para adelante estábamos sacando las larvas cuando apareció una hormiga de esas perras que le llaman por acá le llamamos por acá robándose los gusanitos la condenada y ahí va más encartada que carabas y aquí nos salió primo una buena cosecha de gusanitos para ir a pescar los mijos dios mediante mire familia la larva esta larva ya está cumpliendo su ciclo y ya está transformando en el coquito que le digo mira mire la pongo así derecha aquí los ojitos en los cafés y mira esta es la cabeza ya ven mire parece un picudo como un dios pito que llaman parece no pero estos cocos más grandecitos ahí se alcanza a notar bien que que es un coquito los que preguntaban que era muchos me preguntaban que si era una mosca o que he dicho era es un coquito mire se nota bien bien ahí la cabeza el pico las paticas este lado ya le están formando las alas este es el cuerpo como tal un picudo creo que le llaman por acá a este coco mire familia vamos a ver cómo nos va aquí en este caño es el caño de la balsa este es un bueno este es un aquí bien de duerme el pescado aquí es bueno para venir de noche la machetía pescado a veces salen las apueras por ahí vamos para el caño una belleza de caño una belleza pues vamos a quitarnos el dombrero porque los pescados aunque no crean lo ven a uno y demás vean generalmente en la boca de los caños generalmente siempre es mejor el pescado como que busca más para el lado un palo mira esa belleza mira esa hermosura del mije y mira que ahí estaban los malos condenados estos y estos sin vergüenza estos pescados el mije o porremateco como le decimos nosotros aquí son locos comiendo gusanitos de estos de este le gusta muchísimo es una carnada ideal para el que quiere ir a sacar mije de este como le digo en la boca de los caños generalmente ellos se amañan mucho y como que hay una palizada apenita para ellos vamos a darlo poñe vamos a darlo poñe porremateco quieto niño ya está vamos a darlo poñe enredados tino debo y 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 ellas son felices eso es felicidad el compartir familia mi Dios me los bendiga me los acompaña siempre y nos vemos en una próxima Dios mediante